Vamos a ver lo que es un satélite geoestacionario. Un satélite geoestacionario es aquel que, visto en la superficie terrestre, aparenta estar inmóvil en el cielo. Son satélites geosíncronos cuya órbita es circular y ecuatorial, o sea, que dan vueltas alrededor de la Tierra a una distancia del ecuador. Entonces, un problema típico es que nos pidan a qué distancia del centro de la Tierra o a qué distancia de la superficie de la Tierra tiene que estar en un satélite para que sea geosíncrono. Pues esto es muy fácil. Como siempre usamos que la fuerza centrípeta de un satélite tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria. Y de ello obtenemos que la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio, que es la fuerza centrípeta, tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria. La Tierra por la masa del satélite partido el radio al cuadrado. Vamos a ver. Yo lo que sé es que el periodo tiene que ser de 24 horas. ¿Vale? que son 24 horas por 6600 tiene que ser 86400 segundos. Ese es el tiempo que tiene que tardar en dar una vuelta a la Tierra para seguir siempre sobre el mismo punto de la Tierra. Es decir, tiene que dar vueltas a la misma velocidad que la Tierra. Pero aquí tengo la velocidad lineal. Hay relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Y luego hay relación entre la velocidad angular y el periodo. La velocidad angular es 2pi partido el periodo. ¿Vale? Entonces teniéndose en cuenta puedo despejar de aquí el periodo, que sería 2pi por la altura a la que esté, partido la velocidad. ¿Vale? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, yo puedo empezar a sustituir. Yo sé que las masas se me simplifican. Y lo que voy a despejar es la R. ¿Vale? Voy a despejar la R de aquí, que sería... Voy a sustituir la velocidad al cuadrado de aquí, que sería velocidad angular al cuadrado por radio al cuadrado, partido R, igual a G por MT, partido el radio al cuadrado. Luego, un radio de aquí se me simplifica con un radio de aquí, me queda velocidad angular al cuadrado por radio, igual a G por la masa de la Tierra, partido el radio al cuadrado. Muy bien. Luego tengo que la velocidad angular es 2pi, partido T. O sea, que la velocidad angular al cuadrado, 4pi cuadrado, partido T cuadrado, es igual a... Puedo pasar esta R aquí dividiendo, G por la masa de la Tierra, partido el radio al cubo. Y luego, si paso aquí, el radio al cubo, multiplicando, me queda que el radio al cubo, es igual a... G por la masa de la Tierra, por el periodo al cuadrado, partido... partido... 4pi cuadrado. O sea, que... la altura... dependiendo del periodo y la masa de la Tierra, sería la raíz cúbica... de G por la masa de la Tierra... por el periodo al cuadrado, partido 4pi cuadrado. Sustituyendo datos... que es 6,67 exponente menos 11... por la masa de la Tierra... 5,98 exponente 24... por el periodo que es... 86400... al cuadrado... partido todo... 4 por shift pi... al cuadrado... y haciendo la raíz cúbica... esto me da un radio de... 50474,31 metros. Ojo cuidado... esto es la distancia... al centro de la Tierra. ¿Vale? Son 42.250 kilómetros... aproximadamente. ¿Vale? Si le resto... radio de la Tierra... serían... 42.250 kilómetros... menos... 6.370... que se suele poner... como radio de la Tierra... 6.370... 6.400... Esto sería... 35.880 kilómetros... aproximadamente. Tiene que estar sobre la superficie de la Tierra... para que un satélite sea... geoestacionario. con un alquim... 6.000... 3.440... 3.540... 4.440... 5.040... Gracias.